Una de las consecuencias positivas de la enorme crisis política abierta por las investigaciones del caso Odebrecht es que nos está permitiendo contemplar a nuestra clase política en toda su dimensión, en toda su pequeñez, sin ninguna clase de disfraz. La política muchas veces es el arte de esconder los defectos y tratar de hacerlos pasar por virtudes y los políticos para ello recurren muchas veces a la mentira y por qué no al abuso de su posición. Pero estas semanas son un verdadero striptease de nuestra clase política. Le estamos contemplando al desnudo. Hemos visto al presidente Pedro Pablo Kuczynski contradecirse y admitir que sí que le ofreció asesoría a H2 Olmos, una empresa constituida por Odebrecht, luego de haber dicho todo lo contrario ante la comisión Lavallato. Y hemos visto al presidente Kuczynski referirse al allanamiento como un hecho que lo preocupaba, faltándole el respeto a la separación de poderes. También hemos visto a Luis Galarreta y Miki Torres festejar el éxito del control político de Fuerza Popular cuando la Fiscalía solicitó y consiguió la prisión preventiva para los empresarios de la construcción peruanas. Pero cuando le llegó el turno a Fuerza Popular calificaron la actuación de la Fiscalía prácticamente de golpista. También hemos visto a Luz Salgado pechar al fiscal José Domingo Pérez durante el allanamiento a uno de los locales de Fuerza Popular y decirle amenazante, no sabe con quién se mete. Hemos visto por último a Rosa Bartra, presidenta de la comisión Lavallato, perder toda legitimidad al tratar de evitar los allanamientos justamente por el caso Lavallato a los locales de Fuerza Popular y encima decir que no ve motivos para renunciar. Y finalmente hemos visto a Jenny Vilcatoma fuera de control pidiendo renuncias presidenciales, atacando todo lo que se le pone por delante, coordinando desaforadamente con Fuerza Popular para dejar de ser una paria. La buena noticia, como les digo, es que sabemos claramente quién es quién. Ya no hay forma de ocultar la naturaleza de estos políticos. El Poder Judicial seguramente procesará a muchos de ellos, pero a los ciudadanos nos toca darles el toque de gracia y no votar por ellos más adelante en el futuro y jubilarlos de una vez por todas. Muchas gracias.